He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República y que sea finalmente el pueblo quien defina a quién le da la razón. Si a la mayoría parlamentaria que hoy he disuelto y se ha opuesto al Ejecutivo o si le da la razón al Ejecutivo eligiendo una nueva mayoría. Estoy asumiendo temporalmente la presidencia de la República, por lo menos respondiendo a que el presidente Vizcarra ha fallado.